Usted sabe que en televisión el tiempo es oro, pero hay veces que uno en un momento de la vida necesita un espacio para decir lo que uno entiende, que uno merece decir para las nuevas generaciones. Por eso le dejamos ese tiempo, pero se me van a poner celosos los otros porque no van a poder hablar tanto como usted. Y el próximo, usted lo conoce muy bien. Mira cómo dice ahí. Y lo quiere mucho. Vamos a ver de quién se trata, veamos. Elis Pérez. Cuando se habla de Elis Pérez se hace referencia a un ícono de la comunicación y el turismo en la República Dominicana. El maestro de ceremonias, comunicador, productor de programas de radio y televisión, comentarista, quien además de eso se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de nuestro país. Elis Pérez es muy conocido como personalidad en la radio y la televisión del país. En 1953 se inicia en la radio con el programa Your Hit Parade en la emisora HIZ, ofreciendo a los oyentes la música norteamericana más popular de ese momento. Presenta posteriormente los programas Ritmos de Hollywood y Melodías de Broadway. En el 1963 se convierte en radiodifusor al fundar la emisora Radio Universal, iniciando el seguimiento de los peloteros dominicanos en las grandes ligas. Se inicia en la televisión con el programa Encuentro en marzo de 1967. Luego realiza el muy popular programa de televisión Los Recién Casados. Fue cofundador de uno de los primeros programas matutinos de noticias y opinión. El programa Hoy Mismo en el Canal 9 fue corresponsal de la cadena de radio y televisión ABC News durante 25 años, de 1965 a 1990. Fue director de comunicaciones de Aerodom, compañía que administra bajo concesión los aeropuertos internacionales del Estado Dominicano, pasando luego a ser vicepresidente de Relaciones Comerciales e Institucionales del Proyecto Turístico Inmobiliario Capcana. Es un personaje con una vasta trayectoria y muchas historias que contar. En ese sentido, durante los dos periodos más recientes de la presidencia del doctor Leonel Fernández, del 2004 al 2012, fue el presentador del programa semanal de televisión Agenda del Presidente. Dicho programa sentó pautas en la comunicación nacional. Luego pasó a ocupar el puesto de director general de cine, un organismo del que fue precursor, donde permaneció hasta diciembre del año 2013, cuando fue nombrado asesor cinematográfico del Poder Ejecutivo por el presidente Danilo Medina. Con 83 años de edad, este incansable hombre es actualmente miembro de la Junta Directiva de Azona Ores, Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana en calidad de asesor, y director at large de CHTA, Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe. Esta noche, María Cela, en el marco de la Semana de la Televisión, reconoce al señor Elis Pérez. ¡Ay, está Doña Francia emocionada! ¡Cincuenta años de matrimonio, cuántos son! ¡Cincuenta y dos para cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres años de matrimonio con su señor! Igual que mi lady que tiene que dar marco no tanto. ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte! ¡Esto eres más jovencita! Pues en el marco de imaginativa, don Elis, nosotros queremos hacer la entrega de este reconocimiento, porque tenemos que reconocer, valga la redundancia, a los que nos han abierto el camino, a todos los que han entrado después de ustedes a la televisión dominicana, porque usted hizo posible que el sueño de trabajar para una cadena internacional no fuera una utopía, usted lo hizo realidad, para todos nosotros, para todos los que han seguido sus pasos, y eso hay que reconocerlo. Sí señor, pero no solamente eso, siéntate, Elis, siéntate. No solamente eso, tú no te acuerdas porque tú no habías nacido. ¿Me siento aquí o ahí? No, ya no se siente aquí, tú te das un paso para mí. Ya no se siente ahí. Tú no habías nacido o estabas empezando, no me acuerdo, los ochenta, ¿verdad? Elis tenía, ¿cuándo fue que empezó el programa Encuentro? En el mil novecientos sesenta y siete. Ay, bueno, en el sesenta y siete, exacto, la que estaba chiquitica era yo. Obviamente yo no había nacido. Pero, ¿ese programa cuántos años duró? Porque yo recuerdo que en el mil novecientos ochenta y tres yo fui a ese programa. Exacto, porque tú ganaste la corona de mis mundos. En el ochenta y tres. Y en esa condición te invitamos al programa y te entrevistamos. Era un programa diario. O sea que ese programa estuvo al aire en más de veinte años. El programa estuvo en el aire unos veinte años. Yo lo abandoné en el mil novecientos ochenta porque acepté irme a Nueva York a dirigir la oficina dominicana de turismo. Sí. Y como ministro consejero de la misión dominicana ante Naciones Unidas. Pero tú estabas cuando yo fui. Así que ya haremos. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo. Pero que permaneciera tanto tiempo en el aire quiere decir que gozó durante todo ese tiempo del favor del público y de su audiencia. El programa Encuentro me trae a colación el hecho de que generalmente se dice que las cosas se arreglan con el tiempo en el camino. Sin embargo, yo siempre consideré que con el programa Encuentro, el primer programa, el primerísimo, fue el mejor de todos. El primero. El primero. No me digas tú. Oscar de la Renta con su... El único que le pasó eso. Oscar de la Renta que vino por primera vez con todas sus modelos. Imagínate. Roberto Llanes, que era uno de los boleristas más importantes de la época. Y un joven dominicano que lo invitamos porque él representaba esa juventud que busca espacio y que tiene talento y lo demuestra. Sí. Timo Pimentel, que ya era médico. Claro. Era pintor, era escultor, era fotógrafo, era cronista deportivo. Y por eso lo llevamos como un ejemplo de un joven multifacético y multitalentoso. Como tú, una persona totalmente polifacética, porque has entrado en muchas áreas dentro de la comunicación, pero también dentro del quehacer turístico. Y ustedes dos tienen muchos recuerdos. Por eso yo le dije a ella, porque ustedes estuvieron trabajando juntos también muchos años, en las mañanas, dando información. ¿Qué es lo que tú recuerdas de esa época con Milady? ¿Y tú qué recuerdas de Elis? Bueno, Elis para mí es un maestro del buen decir, perfectamente informado, responsable con sus criterios, respetuoso con todo el mundo. Y aprendí mucho, mucho, mucho. Digo algo nuevo, Milady. Sí, porque al público hay que ofrecerle algo siempre. Tú eres una experta en eso. Es increíble. O sea, de verdad, ustedes dos, ¿no? Yo los estoy viendo y es como si yo los hubiera estado hace 30 años, como si los estuviera viendo hace 30 años. Ustedes no envejecen. No, no están en los planes míos. El asunto ese es de envejecer. Y si ustedes supieran lo que pasa es que a mí me tienen, no sé, decir la edad, no. La novedad, don Elis. El asunto de la sangre, yo no creo en eso de sangre ni fresca ni hielo. Yo creo en la sangre buena. Ah, eso es. Oigan, la sangre buena no tiene edad. Eso es. La anécdora con Milady es que cuando ella concibió su programa, lo concibió con un compañero profesional de trabajo y pensó en Elis Pérez. Y me mandó el mensaje con un mensajero y el mensajero llegó a casa, a la Bolívar 331, y me dijo, Mira, Elis, yo vengo de parte de Milady, ella tiene un programa nuevo que va a sacar, a ella le gustaría que tú la acompañaras, pero yo sé que tú estás muy ocupado, que tú tienes todo ese asunto de la pelota de grandes ligas, que tú tienes las presentaciones artísticas que tú haces, que tú tienes esos programas que tú haces de la traducción simultánea, la entrega de Oscar y todo eso, que tú estás muy ocupado. Y yo cogí de una vez por dónde venía, y yo le dije, pues mira, efectivamente, así mismo, tú lo dijiste por mí, porque me di cuenta que él estaba interesado. Yo no voy a mencionar nombre, porque no debo. No, no sabía eso. Ajá, pues yo te dije que te iba a hacer algo nuevo. Creía que él te había dicho que no. No, yo no sabía eso. Eso fue así. Para que se perdió. Entonces, por eso yo me quedé fuera. Mira, cuando Dios dispone las cosas, las cosas se dan como están dispuestas. Y entraste, ¿qué haces? Eventualmente, yo entré. Después entró una segunda persona, y mi lady me dice, mira Eli, yo sigo insistiendo que tú debes ser mi compañero de trabajo. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que esa persona que está ahí, es de mi aprecio enorme. Yo no puedo sustituirlo a él. Para yo entrar a tu programa, de alguna manera, tiene que haber una pausa de un mes o dos meses, para luego yo entrar. Yo no puedo sustituirlo. Y eso se dio, y entonces yo entré. Él entró a los seis meses. ¿En qué año? De estar hoy en el 82. A los seis meses de estar hoy mismo en el aire. Ah, o sea que los otros dos pasaron nada más, duraron seis meses y luego él entró. No, no, no. Quedaron porque estaba Fran Arredondo, estaba Roberto Saladín, estaba Rafael Molina Morillo, estaba Henry Pimentel. Tremendos nombres de la comunicación que todos conocemos. Estamos haciendo un programa excepcional. Porque normalmente en la televisión dominicana, sobre todo en la televisión como la que hacemos nosotros, de una hora de duración, no hay tiempo para explayarse, para contar historias. Pero hay veces que es necesario. Hay veces que es necesario, sobre todo en momentos como este, donde se dice que la televisión ya no es la gran protagonista del pasado. Solamente con 30 segundos, ¿qué ustedes piensan de eso? ¿Que la televisión tiene sus días contados o que la televisión seguirá siendo el medio más poderoso? No, de ninguna manera. Lo voy a hacer un símil con el cine. Cuando vinieron todas estas nuevas plataformas, dijeron, se acabó el cine, la gente no va a volver a las salas y los actores se van a morir de hambre. Bueno, ¿qué ha pasado? Que las salas de cine están en declive, eso es verdad. Pero como han surgido como 40 nuevas plataformas, hay más actores trabajando, hay más escritores escribiendo historias, hay más directores, hay más productores, hay más inversionistas, hay más de todo. El cine está en su mejor momento a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú sabes muy bien qué es lo que hay que hacer. Este programa, tú lo diseñaste y saliste al aire. Este no es el mismo programa que salió al aire cuando tú lo sacaste. Este es un programa que yo lo he visto desde el primer día, que ha ido evolucionando. Ese es el otro fan que me escribe siempre. Hasta llegar donde está. ¿Qué es lo que tú has hecho? Pienso yo. Tú has estado atenta a qué es lo que el público quiere. ¿Qué es lo que el público necesita? Se los trae, se los entrega con mucho trabajo, con sacrificio, con de todo, con mucha pasión. Entonces, la gente aprecia eso. Y por eso tú tienes el programa que es este hoy en día, que para mí es un programa competitivo a nivel mundial. ¡Caramba! Bueno, este es algo diferente totalmente a lo que hacemos todos los días, pero muchas gracias. Entonces, perdón, a los jóvenes que tienen que dedicarse, tienen que definir lo que quieren. Primero definir. Nos queda tiempo, te vas a quedar. Vamos a hacer una pausa, estamos en televisión. Me vas a decir eso mismo cuando regresemos en el último bloque. Porque no se te olvide, no se te olvide, porque hay muchos jóvenes ahí y muchos otros también, viendo la televisión. Por favor. Yolanda, gracias por haber venido a hacer ese regalo a mi médico. Gracias de corazón. Hacemos una pausa cuando regresemos. Cuatro sorpresas. Cuatro sorpresas muy especiales. Y un cierre inolvidable. Ya volvimos.